Dios le bendiga a la iglesia. Aleluya. Quisiera hacerle una pequeña salvedad a los que vienen por primera vez. Yo sé que mucha gente no cree. Y muchos que miran las sanidades y los mudos y los sordos que reciben sanidad, tampoco lo creen. Bueno, eso no importa. La fe no es de todos. Pero sí le digo algo. El poder que cura no viene del pastor. No viene de mí. Yo no tengo ningún poder ni yo mismo me puedo curar. Cuando usted abre su corazón y la unción del Señor le toca, va directo a la enfermedad cuando se ora por sanidad y se puede ver cualquier cosa. Cualquier sanidad de cualquier tipo de cáncer, de personas desanqueadas, de mudos, de ciegos. Hay videos allá afuera. Al salir lo puede ver, si quiere, de Brasil, Argentina, Venezuela, México, Italia, España, de todos los países. Y lo que ve es genuino. No editamos los videos. Esos videos ya ahora en la noche los estoy subiendo a la web. Así como usted lo vio aquí, así lo va a ver en la web. Quiere decir que no son editados. Son tal como ocurrió. Lo único que necesita es no tener miedo. Yo sé que cuando sienten esa electricidad que entra por su cuerpo, se genera cierto temor. Pero trate de superarlo. ¿Cómo se llama usted la de camisa a rayas? ¿Cómo se llama? Ada. ¿Ah? Ada. Ada. ¿Ada es real? ¿Es real? Sí. Sí, ¿no? Ah. Ada yo no sé quién es Ada. Primera vez que en mi vida que la veo. Pero cuando uno la experimenta, se da cuenta que es real. Que no es un baile, ni es una emoción. Siempre es un poder genuino y sobrenatural. Deje que ese poder llegue a usted y cualquier cosa puede pasar. Yo no determino quién sana, quién no sana, quién recibe, quién no recibe. Eso solo lo determina Dios. Y eso solo lo da Dios. Y si viene pensando que el pastor le va a dar algo, pues se va a ir sin nada. Pero si viene creyendo que Dios puede hacer cualquier cosa, se va a llevar de todo. A su nombre. A su nombre. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en el libro de San Lucas. Capítulo 7. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Libro de San Lucas, capítulo 7. Y nos ponemos de pie en respeto a la palabra de Dios. En reverencia, hermano. Por favor, ¿sí? Trate de darle un poquito de respeto a Dios. Creo que Él se lo merece. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando, por favor, denle una vueltita, hermano. Le suplico. Si no va a interrumpir el servicio. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanarse a su siervo. Dice la palabra de Dios. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaba, no lejos, cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra a mi siervo, será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe a su nombre. Al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo, que había estado enfermo. Oremos. Padre celestial, te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con sabiduría, Señor. Háblanos al corazón, que salgamos de este lugar bendecidos, transformados, renovados. Que tu palabra, Señor, cale hondo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Póngase cómodo. Miren, cada episodio de las Escrituras es una enseñanza para cada uno de nosotros. Este hombre no era judío. Este hombre ni siquiera era creyente. Sin embargo, amaba a Dios. Sin embargo, dice la Biblia, era justo. Y ¿sabe por qué podemos saber que era justo? Porque su principal preocupación era su sirviente, al que él amaba mucho, a su nombre. Su sirviente, por él estaba preocupado. Era un hombre rico, porque le había construido una sinagoga a los judíos, para que el nombre de Jehová sea alabado en ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Era dadivoso, generoso y sobre todo un hombre lleno de fe. ¿Sabe algo, hermanos? Él era rico y poderoso. Era un comandante y tenía a su cargo muchos soldados, como él mismo lo dijo. Y tenía una posición importante. Y a pesar de todo eso, no fue capaz ni de recibir a Jesús en su casa, porque no se sentía digno de recibir un hombre como él, a su nombre. No se sentía digno ni siquiera de ir él a recibirlo. Él había visualizado lo importante que era el Hijo del Señor, cuando a muchos ni le importaba. Cuando otros la afemaban, cuando otros hablaban mal. Ahora quiero decirle una cosa. ¿Sabe por qué esto es importante para nosotros? Porque usted se va a dar cuenta que miles y miles querían andar con Jesús. Miles querían tocarlo, estar cerca. Peleaban desde las madrugadas para estar cerca de Él. Para recibir sanidad, liberación o algún beneficio. Ellos se esforzaban mucho por estar temprano para poder recibir los beneficios que podían alcanzar de Cristo. A su nombre. Y este hombre, por su condición, por lo que había hecho, por la obra, por su fe y por cómo se había comportado con los hebreos, consiguió que a los ancianos le trajeran a Jesús a su casa para que sanara a su siervo. A su nombre. A veces nosotros, como cristianos, nos olvidamos del principio más importante de las Sagradas Escrituras. Un principio que dice la Biblia, hermanos, en Mateo 22, 37. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo. Somos egoístas. Venimos por sanidad, por liberación, por problemas financieros, por alguna cosa que usted necesita de Dios. Yo no digo que eso esté mal, pero digo que muchas veces la palabra que dice Segunda de Timoteo 3 se cumple. Que en los postreros días los hombres serán amadores de sí mismos. Y el Evangelio no consiste en ser amadores de nosotros mismos, sino en compartir la fe y la ayuda con los demás. Compartir, hermanos, con los necesitados, compartir con los hermanos caídos, con los que no vienen, con los que están perdidos, con los que están extraviados. Y muchas veces ni importancia le damos a su nombre. Alábalos, con los que están perdidos. Santiago 2.15 da un ejemplo muy bueno. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Por eso en el verso 17 dice, la fe sin obras. Hermanos, ¿saben cómo funciona esto? Funciona como dice Cristo, y lo llama, la Biblia dice, hermanos, la regla de oro, así lo llama. ¿Qué cosa es la regla de oro? Dice, todo lo que quieras que los hombres hagan por ti, hazlo tú por ellos. Todo lo que quieras recibir de Dios, hazlo para la gente. Hazlo por el necesitado, por el afligido, por el perdido, por el angustiado, por el que necesita. Porque al hacer eso, lo que estás haciendo es lo que vas a recibir. Muchos venimos, pedimos, pedimos esto, quiero esto, quiero el otro, dame acá, dame allá. Y no somos capaces de darle a Dios nada. Ahora, sí, eso hacemos, y nos olvidamos que el principio del Evangelio no consiste en eso, consiste en una relación recíproca con el prójimo, a su nombre. Alábalo porque él vive en el nombre. Le voy a dar un ejemplo. En Lucas capítulo 8, verso 2, habla acerca de unas mujeres. Dice, algunas de ellas fueron sanadas, otros liberadas de espíritus malignos, como María Magdalena, que fue liberada de siete demonios. Tienes a Juana, mujer mechuza, el intendente de Herodes, a Susana y a otras mujeres que le servían de sus bienes a Jesús. Oiga, Jesús no necesita que tú le des de tus bienes. Cuando él quiso más bien, él alimentaba cuatro mil y cinco mil personas multiplicando panes y peces. Pero es una forma de decir gracias. Es una forma de decirle gracias porque me siento agradecido por lo que he recibido. Y a veces es triste ver que la iglesia ni siquiera paga su propio alquiler. A veces es triste ver que ni siquiera nos esforzamos por colaborar. Y si no tienes con qué colaborar, entonces ayuna y llora por los que predican. Hay muchas formas de servir a Dios. Hay muchas formas de colaborar en la obra del Señor. A su nombre. Alábalo porque él vive. Estas mujeres, en agradecimiento por sus milagros, en agradecimiento por sus liberaciones, sustentaban a Jesús. Lo alimentaban, lo cuidaban, se encargaban de sus necesidades. Lo mismo hicieron algunas iglesias por el apóstol Pablo y otros por diferentes predicadores. Hoy día, hermanos, satanizan todo lo que tiene que ver con dar. Sin embargo, el otro día falleció una persona y nos vimos obligados a estar en una misa. Y hermanos, cobran por misa de defuntos, cobran por matrimonio, cobran por todo. Y ahí no satanizan nada. Pero si a uno le dice, colabora con la obra de Dios, piden plata. Y muchas veces no nos damos cuenta que esto está dentro de la Escritura como una forma de agradecimiento a Dios. Porque en Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, apartarán los unos de los otros como aparta al pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo en la cárcel y vinisteis a mí. Y dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Y todo lo demás. Y ellos preguntaban, ¿y cuándo fue eso? Y el Señor contestó, en cuanto no lo hiciste a mis hermanos pequeños, a mí no me lo hiciste. ¿Se da cuenta que la regla de oro consiste en servir? ¿Quieres recibir? Aprende a dar. ¿Quieres ayudar? El obra del Señor trabaja, predica, evangeliza, haz obra. Y Dios también te será agradecido. Dios también escuchará tus súplicas. Muchas veces el creyente no recibe porque solo pide, pide, pide y no sabe dar nada. Ni siquiera tiempo para orar. Ni siquiera ayuna ni clama por las almas perdidas y por cuantos miles y miles van a una eternidad sin Cristo. A su nombre. Alábalo porque es mi Dios. Tal vez ni siquiera el Señor necesita que le des. Ni siquiera necesita la obra que tú aportes. Mire, tenemos un caso, Segunda de Reyes 5.1. El general Namán trajo seis mil piezas de oro. Trajo diez talentos de plata y diez mudas de ropa nueva para darle al profeta. Y cuando sanó, el profeta le dijo, llévatelas. No las quiero. A su nombre. Amén, hermanos. Pero al menos él lo hizo de corazón. Lo llevó porque dice del Toronio 16.16 que nadie venga a Dios con las manos vacías. A veces somos malagradecidos. A veces, hermanos, ni siquiera damos una ofrenda decente para que la iglesia camine. Ni siquiera ayudamos a nadie cuando tenemos a un prójimo al lado de mi casa que es cristiano y no tiene que comer. Y ni siquiera, hermanos, ¿por qué no te das una vuelta por mi casa para que puedas comer conmigo? Por un vaso de agua, por un plato de comida, reconvencen en si él lo tienes. A su nombre. Alábalo por el libro. En el libro de Lucas 17.15 tienes el ejemplo de un leproso. Diez leprosos fueron sanados. Uno solo regresó. Oye, hermanos, los leprosos no tenían que dar. ¿Qué vas a dar si vives en un leprosorio? Vives ahí, Jesús. Vivían abajo en unas cuevas. Los aislaban de la ciudad. Y vivían ahí aislados y comían lo que podían, lo que la gente les bajaba. Se lo bajaban con unos carritos de arriba, con unas sogas y unas tablas. Se le bajaban la comida a los leprosos. Pero al menos se postró y le dijo, gracias por haberme limpiado. ¿Qué preguntó Jesús? ¿Y dónde están los otros nueve? ¿Se dan cuenta? A veces ni siquiera a eso. Tal vez no tengo que darle, pero vengo y le digo, gracias, papá. ¿Sabe qué? El Señor me rescató de haber vivido la mitad de mi vida entre prisiones. Me escapé de cárceles. Era un hombre terrible. Y cuando Dios me salvó, le dije, esta es la forma como tengo de pagarte. Y creo que no tendré con qué pagarte jamás. Aunque perdique toda mi vida hasta el día de mi muerte. Aún así no terminaré de pagarle lo que le debo. Amén, iglesia. A su nombre. Isaías 32 dice, el ruin nunca más será llamado generoso. Sin embargo, en el verso 8 dice, el generoso pensará generosidades. Y por su generosidad será exaltado. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que dejar de ser amadores de nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar solo en nosotros. Porque el verdadero evangelio consiste en nosotros y el prójimo. Así que si nosotros hacemos cosas por el prójimo, eso es lo que tú vas a recibir. Si hacemos cosas por la casa de Dios, eso es lo que vas a alcanzar. Si le das a Dios, Dios también sabrá cómo darte y cómo recompensarte y cómo escuchar tus oraciones y tu clamor. Mucha gente no recibe porque no sabe dar nada. Ni siquiera tiempo. Porque si no tienes con qué dar, dale tiempo. Ora, clama, ayuna, busca a Dios. Derrama tu alma, esfuérzate. Acércate a Él. Pide por lo que se pierden. Intercede por los necesitados. Sabes que muchos miles de personas se han sanado y la gente me pregunta, ¿cuánto cobran? Y yo le digo, Jesús no cobró y yo tampoco. A su nombre. Si cobrara sería rico. Pero los dones no se negocian. Los dones no se venden. La gracia de Dios se recibe de gracia y de gracia se da. Y todo lo que Dios te dé, compártelo. Si te da sabiduría, enseña. Si te da palabra viva, predica. Si ponen poder en tu mano, ora por los necesitados. Dios, recuerda que lo que haces por lo demás será lo que tú recibas de Dios. Este centurión no era ni hebreo. Sin embargo, hermanos, nos dio una muestra. Primero de humildad, un hombre poderoso con autoridad sobre centurias. Segundo, nos dio una muestra de fe tan grande que el Señor dijo, no he visto tanta fe en Israel. Porque él solo le dijo a Jesús, cuando yo mando a mis soldados, ellos me obedecen. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló de la fe de este hombre. ¿Sabe por qué su fe era sólida? Porque la fe sin obras es muerta. Y este hombre ayudó, hermano, construyó una sinagoga para adorar y alabar a Dios. Y lo hizo de su propio bolsillo. Amén, iglesia. Aprendamos a ser generosos. Aprendamos a dar a los demás. Aprendamos a pensar en el resto. No solo piense en usted. Saque esa idea de yo, yo primero, yo segundo y yo tercero. Porque eso no le va a traer ninguna bendición en su vida espiritual. Y piense en los demás y verá la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿Cuánto vamos a pensar en el próximo? Hermanos, si los dos más grandes mandamientos se basan en esos solo dos principios. Sin eso no tienes nada. Amén. A su nombre. Vamos a ponernos de pie.